El Comité Operativo de Emergencia de los Ríos se reunió 10 minutos después de ocurrido el sismo de magnitud 8,2 grados y una vez emitida la alerta de tsunami, se inició la evacuación preventiva de las localidades costeras de la región en coordinación con las municipalidades de las comunas de Corral, Valdivia y Mariquina con la colaboración de las instituciones de emergencia, bomberos, carabineros y la Armada. Una vez emitida la orden, cerca de 3.800 personas fueron evacuadas en las zonas costeras de la región de los Ríos producto de la alerta de tsunami generada a raíz del terremoto que afectó al norte del país. La orden de evacuar todas las zonas costeras se dio a conocer luego que la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada coincidieran que existía una alta probabilidad de que unas olas de tsunami afectaran a toda la costa del país. La gente acató de buena manera la orden acudiendo a las zonas más seguras que les indicaban bomberos y carabineros. La información que nos dieron a nosotros fue que los quedáramos en la zona de seguridad hasta que se verifique lo contrario, para que nosotros los podamos retirar a nuestros hogares. Por lo tanto, los quedamos aquí esperando hasta que pase lo que tenga que pasar, no hay que esperar hasta regresar a los hogares. Sí, por aquí venimos, agarramos lo que pudimos y arrancamos para acá, porque igual hay que estar prevenidos las situaciones. Sí, al tiro, porque yo ando con mi dolor igual, yo no tengo miedo a estas cosas, así que ojalá que Dios quiera no pase nada y todo depende de él. Hay turistas que esperaban trasbordo hacia la comuna de Corral, quienes evacuaron incluso sin saber hacia dónde iban. Bueno, nosotros estábamos esperando trasbordo hacia Corral y nos dieron el aviso que tendríamos que despejar, es ahora como a las ocho y media más o menos. Y tuvimos que subir acá, nos dijeron, no conozco mucho este sector, pero bueno, obedecimos a los que nos dijeron y buscar un cerro donde resguardarnos por el supuesto tsunami que viene hasta la zona y también protegernos. Así que por eso estamos acá arriba en este cerro, que no sé qué lugar es aquí, pero aquí estamos, obedeciendo a lo que nos dicen las personas para poder resguardar nuestras vidas. En tanto, el dirigente de los pescadores artesanales de niebla, José Ávila, afirmó que 50 percaciones fueron sacadas de la caleta del Piojo. Además, se suspendieron las clases en las localidades evacuadas.